¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ataque aéreo de precisión! ¡Blanco fijado! ¡Juego! Aquí Fenix 3, recibido, ataque en camino Bien reconocimiento, jefe Tenemos una correnta sentinela en posición ¡El enemigo ha batido! ¡El enemigo en el callejón! El UAV no tiene combustible, volvemos para reabastecer ¡Me han disparado! ¡Aturdidora! ¡Listo! ¡Nada! ¡Listo! ¡Objetivo ha batido! ¡Cambiando cargador! ¡Granada va! ¡Corre la sentinela eliminada! ¡Un grupo 6! Enemigo en el barrio de Zabola Ya me ocupo yo, vete Enemigo en el barrio de Zabola Lanzando de la mano Enemigo en nuestros tenetores, en el barrio de Zabola ¿Qué? Cambiando cargador Pegadora lanzada a la mano Enemigo en el barrio de Zabola Recargando Recargando Aturdidora O.A.V. aliado en el barrio de Zabola Radar personal enemigo encima, está siguiendo a alguien Enemigo en el barrio de Zabola Relante de la mano Recargando Aturdidora Enemigo en el barrio de Zabola Cambiando cargador Aturdidora ¡Hostia! ¡Ha caído! ¡Enemigo en el perdedero! ¡Vamos! ¡Permita va! UAV aliado encima. Comentamos. Radar personal enemigo encima. Está siguiendo a alguien. Recuerda, no está siguiendo, eh. Detrás, pegadora lanzada. Enemigo en el barrio desfavore. Cargando. ¡Vamos! 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 Uno menos. Cambio el cargador. Enemigo en el perdedero. ¡Joder! Está parado, eh. ¡Vamos! Enemigo cerca de la calle principal. ¡Vamos! 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 ¡Está siguiendo! ¡Vamos! ¡Está siguiendo! Radar personal enemigo encima. ¡Enemigo encima! ¡Está siguiendo ahí! ¡Detrás de ti! Enemigo está elevador. ¡Ah! Cambiando cargador. UAV enemigo encima. ¡Vamos! ¡Enemigo encima! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Guau! Enemigo en los contenedores de mercancía.